Hermano Y ya está llegando el final del juego en la casa más famosa del país. Señor escribano, por favor, si es tan amable, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Muchísimas gracias. Aquí está el nombre del cuarto finalista. Es decir, el primero que debe abandonar la casa de Gran Hermano. Por primera vez vamos a compartirlo con los chicos. Nos vamos a enterar juntos quién es el cuarto finalista. A la casa. ¡Ay, te quisiste dar un beso, Gastón! ¡Mis valientes! Llegó el momento. Bueno, pero a no hacerse problema, que lo que está afuera está muy bueno, les puedo asegurar. ¡Qué quilombo armé! Bueno, llegó el momento de decirles, por decisión del público, quién es el cuarto finalista, o sea, el primero en salir de la casa. El cuarto finalista, por decisión del público argentino, es... Daniela. ¡Ay, doni! ¡Ay, doni! ¡Ay, chicos! ¡No, todo bien! ¡No, no! ¡Vos! ¡Vos! ¡Dani! ¡A la izquierda! ¡Daniela, a la izquierda! ¡Con suerte! ¡Viva! ¡Va, chavito! ¡Aquí vosotros nos vemos! ¡No, mi fuente, mi madre! ¡Ay, sí! ¡Nos vemos ahora! ¿La podemos acompañar? ¡Sí! ¡Sí, pueden! ¡Claro que pueden! ¡Vos, India, dale las instrucciones que sabés todo! ¡Ya, a la izquierda sabés, ya sabés! ¡Dani! ¡Le sacás la lengua! ¡Dani! ¡Le sacás la lengua! ¡Sí! ¡Acordate de agarrarte la teta! ¡Ay, esto asqueroso que no es de vos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, Dani, el saco! ¡Ay, me trivula todo! ¡Ay, Dios! Bueno, suerte. ¡Muerdas! ¡No, Dani! ¡No rompan nada! ¡Es un gatito, no es un gatito! ¡Para acá! ¡Ponete la campera, primero! ¿Cómo es todo acá? ¡Ponete la campera, que va a ser frío! ¡Va a ser frío! ¡Marce! ¡Porfa! ¡Pono, no te la pongas! ¡No vamos a pelear ahora! ¡Ay, qué frío! ¡No se quiere poner la campera! ¡Ay, chicos! ¡Lo quiero mucho! ¡A mí también! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Yo también! ¡Bueno, vamos! ¿Qué hora nos vemos? ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, dale! ¡Date todo eso! ¿Qué? ¿A dónde vamos a comer? No lo sé, pero vamos, vamos. ¡Y ahora no está! ¡Vamos a tomar, Dani! ¡Fuerza, Dani! ¡Ay, cerveza! ¡Ah, no, cerveza no! ¡Dani, qué pasa! ¡No! ¡Ay! ¡Aplaudan! ¡Vamos, Dani! ¡No, mucho! ¡Dani! ¡Dani! ¡Aplausos! ¡Antoni! ¡Aplausos! 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 ¡hey, Él! ¡Dani! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Daniela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, vení, te felicito. Llegaste a la final, llegaste a los 112 días. Yo me voy a quedar acá. Caminás por esa pasarela. Toda esta gente vino a verte y a verlos a todos. Caminás por ahí y disfrutá este momento. Derechito, en la cámara. Gracias. Derechito, en la cámara. ¡Gracias! 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 Bueno, Dani, estamos de vuelta acá. Llegaste a la final, ¿cuánta gente, no? No puedo creerlo. ¡Gracias! Vamos a hacer una cosa, vamos a saludar un poco a Snoopy Recién cantaban Muchísima gente es la que se acercó hasta acá, Dani Toda esta gente hizo cola para retirar su entrada Para venir a saludarlos Hay un montón de gente que se acercó a saludarte Hay mucha gente que te quiere también Y que vino a saludarte Mirá, si mirás por acá Mirá, si mirás por acá Mirá, si mirás por acá Es muy fuerte lo que se está viviendo acá Se imaginarán, lo están viendo en casa Dani Dani Después vas a estar con tu familia Sí, les agradezco por favor que sigan por ahí Te cuento lo que vas a hacer ahora Dani Vas a seguir caminando por esta pasarela Hasta el final y vas a ir al estudio Y vas a encontrarte con solita, dale Seguí disfrutando Hay que ser de piedra señor, que emoción Pueden seguir votando Para elegir ahora El tercer finalista El subcampeón o campeona Y el campeón o campeona Esta decisión es de ustedes Ustedes empezaron este programa con nosotros Y es de ustedes la última palabra Nos vamos a la pausa Y después de la pausa Daniela en nuestros estudios ¡Gracias! Quedate ahí pegado al televisor Y seguí viendo Gran Hermano No te muevas Que enseguida jugamos con las cartas Que ya sacamos En la super promo de las grandes marcas